Seguimos. Señoras y señores, tenemos el voto que está ingresando con su paciente. Por aquí por el escenario, por favor, para identificarmos que una vuelta olímpica al escenario. ¡Váñez! Primero por el escenario. En esta dirección. Eso. Para pasar el chile. Claro, que se pueden grabar dos. Una parte de la plataforma. El voto que se presenta en el segundo lugar de salud con el año 2020. Ahí les han ayudado a hacer las simas felicitaciones. Y los que nos hacen con mucho cariño. Nos hacen más emoción. Ahí está el campeón. Y lo que hemos hecho es eso. ¡Vamos, amigo! Es el... ¡Depoce! 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 ¡Venga Cárdenas! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo goza, cómo oiga! ¡Ahí está la gente de Herma Maíra! ¡Residentes en nuestra ciudad capital! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Vaya, vaya! ¡Gosa, gosa, gosa de corazón! ¡Vaya de corazón! ¡Va, va, va! ¡San paturidito! ¡San turidito! ¡San turidito! ¡Casi pido! ¡Échale! ¡Arriba el barbaño! ¡Ya viene el tambor! ¡Ya viene el tambor! ¡San turidito! ¡Y las 4 de septiembre damos los resultados! ¡Claro! ¡Y dónde damos los resultados! ¡Vaya de bien aquí! ¡Vaya de bien aquí! ¡Y aquí me quieres! ¡Ahora es directora de la unión! que hay que ir y esa gente está ¡Eso! 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 ¡Señoros y señores! ¡Sigue llevando los ambos! ¡Con sus campeantes! ¡Buena feliz! ¡A la la! ¡A la la! ¡Venici conga! ¡Eso! 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 ¡Me bueno! ¡A la la! ¡A la la! ¡Balújate! con el campeante Basilio Paturo y Otilia Ponce ¡Buenos, Basilio! ¡Buenos, Basilio Paturo! ¡Buenos, Basilio Paturo! ¡Gracias a los, Basilio! ¡Gracias a los, Basilio! ¡Gracias a los, Basilio! ¡Nos estamos en el próximo año! ¡Gracias, Santa Rosa de Lima, nuestra patrona! ¡Mil bendiciones! ¡Allá viene otro campeante! ¡Fiesta inolvidable! ¡Fiesta grande! Aquí en nuestra ciudad capital la fiesta en Colora Santa Rosa de Lima Allí están los carvamaínos residentes en nuestra ciudad capital cumpliendo con fe, con devoción esta fiesta inolvidable Allí tenemos campeantes, señoras y señores A ver, ¿de qué se trata, por favor? Tercer Apu Tercer Apu Segundo, no, segundo Segundo Apu ¡Segundo Apu! ¡Vamos al cuadro! ¡Pablo Gregorio! ¡Ahí está Pablito! ¡Ya está de civil, mi Pablito! ¿Qué pasó con la laja chalcha? Todavía falta tambor, Pablito Si no me equivoco Machacuay y Magloria Camabelca ¡Eso! ¡Las felicitaciones! ¡Toda Julia Córdoba! ¡Ahí está Julita Córdoba! ¡Adolfo Cayete! ¡A los tiempos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! Tercer Apu ¡Segundo Apu! ¡Speedorio! ¡Cabalo! ¡Ajá! ¡Speedor Apu! ¡Speedorio Camabelca! ¡Y esposa Hilda Chávez Arce! ¡Queити! Ya lo tengo, ya lo tengo, Saúl Camavilca Córdoba, y ahí le será Llauri Anco. ¡Felicitaciones! Ahí está la familia Anco. ¿Dónde está Saúl Camavilca? Ahí está Saúl Lilo, felicitaciones. Ángela Llauri, y es Camachito Camavilca Internacionales, que será en la vida del internacional. ¡No, Félix sabe cuándo está raro, Quintacancha! ¡Bala, bala, bala! ¡Todo loza, todo lo baila, todo loza, todo lo baila! ¡Esa vuestecita, esa vuestecita, esa vuestecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico polvo! ¡Una pubertadita! ¡Oye, todos son carhuamallos, mira! ¡Qué guapas carhuamallanas! ¿Y dónde están los chicos? ¡Azón! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! Me cuesta tener un resultado ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Histórico tampoco? ¿Cómo va? ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Gracias! 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 Segundo lugar, la Orquesta Vencedores de América con 173 unidades y en el primer lugar con 175 puntos. ¡Orqueza Maravilloso del Centro! ¡Felicidades, señoras y señores! ¡Felicidades, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en Bogotá! ¡Gracias por la Navidad de Amiglas! ¡Mis primos! ¡Mis primos de la parte de Janina! ¡Al que mata y al que pinta! ¡El que la Janina pinta y manda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!